Aries, se está por llevar adelante un simposio de cuidados paliativos. ¿Esto en qué consiste? ¿Cuántas etapas va a haber? ¿En qué horarios? Sí, este simposio que organiza los CEP se va a llevar a cabo en el Centro de Congreso el día sábado 9 y consiste con una inscripción que va desde las 8 de la mañana a las 9 y después se divide en dos etapas. Una etapa que es abierta para todo el público, donde se hace la presentación del servicio y se cuenta de qué se trata de cuidados paliativos. Y se hace un break y lleva una segunda etapa donde el auditorio se divide en tres. Uno para médicos, otro para psicosocial, otra área y el tercero es para sobre la enfermería. Bien, entonces el público puede asistir a si se ha especializado o no. ¿Esto tiene algún costo? Esto no tiene costo, como ya lo repetimos, es abierto para todas las personas y es sin costo. Bien, las personas pueden asistir directamente sin haberse inscrito antes. Exacto, las personas pueden asistir y se las va a inscribir allá en el Centro de Congreso. ¿Y es un simposio dedicado exclusivamente para cierto tipo de enfermedad? Sí, este simposio, lo que es cuidado paliativo, es para aquellas personas que tienen una enfermedad incurable o algunas personas que padecen una enfermedad crónica, solamente que nosotros lo trabajamos con pacientes con cológeno. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.